En un mundo que te obliga a estar dentro de un sistema y seguir una especie de vida tipo receta. Entonces cuando nosotras elegimos las canciones, tuvimos una especie de mundo en contra y creamos canciones reclamando un poco eso. Y hoy día tiene mucha fuerza y mucho sentido porque nos terminamos dando cuenta de que somos muchas las personas que vivimos así, moviéndolos. Esta es una canción que va dedicada a las personas que están ahí reprimiendo a la gente por más de tres meses y medio. Que son personas como nosotros, que viven como nosotros, pero que no quieren entender, que están del lado mal de la fuerza. Pero se les va a volver. Las balas que nos tiraron van a volver. Esta canción se llama Estáticos. Uh, 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 uh Dicen que es mala suerte, prefiero mirar hacia atrás. Tengo una razón para detenerme, no, no. Siempre me gustó andar a gran velocidad, adelantando a los demás. Y siempre me quedo atrás, me voy, me voy, no me quedo un día más, no me quedo, me voy, me voy, no me quedo un día más, aquí. Con toda esa gente, mirando exáticos, como nos humillan otra vez. Dame una razón para esconderse. Nunca me gustó la gente que hace que no ve. Tan importantes que se creen, prefiero quedarme atrás. Me voy, me voy, no me quedo un día más, no me quedo, me voy, me voy. No me quedo un día más, aquí. Con toda esa gente, mirando exáticos, como nos humillan otra vez. Otra vez. Con toda esa gente, mirando exáticos, como nos humillan otra vez. No me quedo un día más, aquí. Yo no me quedo un día más, aquí. No me quedo un día más, aquí. No me quedo un día más, aquí. Por favor. En el día más, aquí.